Mi sueño los cumplo regando mi huerta hasta verlo crecer Plantando semillas en oídos que dicen que na' voy a hacer Perdón que interrumpa de nuevo, pero es que para obedecer Si no son las órdenes mías, mi fruto no va a florecer Joseo, 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 invito a los mi huedes y toca el poseo Nevasque y les pongo preseo, mejorando solo que con fariseo Joseo, 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 dinero y poder esos son mis deseos Muchachos, tos déme en la espalda que un día de esto toco un choriceo Joseo, 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 invito a los mi huedes y toca el poseo Nevasque y les pongo preseo, mejorando solo que con fariseo Joseo, 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 dinero y poder esos son mis deseos Muchachos, tos déme en la espalda que un día de esto toco un choriceo ¡Gracias!